Con esta canción, chicos, que para nada es indirecta. ¿Habas un día harás un stream sin indirectas? ¿AntoniCraft y yo somos amigos? ¿Viste o no? ¿Por qué lo piensas? Depende de ti, porque yo puedo decirte, oye, ¿quieres ser tu amigo? Y tú me dices, no, yo no quiero, pues no. Pero si yo quiero ser más que una amiga. Ah, no. Yo lo quería, más que a mi vida, lo perdí para siempre. AntoniCraft, yo te iba a dedicar a una canción. Mira, te iba a dedicar a esta canción, AntoniCraft.